Con todo el sentimiento de siempre, somos Fuerza Santiago, Pan, la empresa musical, la orquesta de los Jiménez Torres. ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí. ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer. ¿Por qué no vuelves mujer? Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no quiere más sufrir. Basta ya mi amor, quiero sonreír. Volver a tu lado, no me dejes así. Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no quiere más sufrir. Basta ya mi amor, quiero sonreír. Volver a tu lado, no me dejes así. Basta ya mi amor, no seas así, que mi corazón no quiere más sufrir. Basta ya mi amor. Basta ya mi amor, tiene que mi corazón. Basta ya mi amor,ıyor la corazón que me solo te tra ve. Basta ya mi amor, puedo say mi. Por qué no rabbis, quiero sonreír,怖 lotos de problemas, No quiero ti. Cuando yo soy yo, eso soy así,odyfriendly,